Buenos días, familia. Pues ya estamos de vuelta en las vacaciones. Bueno, del primer tramo de vacaciones, porque ahora en septiembre me voy otra vez. Y como todas vueltas, implica sufrimiento, porque hemos comido mal, pero no hemos corrido. La primera semanita que estuvimos en Torremolinos, sí hicimos algo. Os dejo por aquí arriba los vídeos de Torremolinos, por si no lo habéis visto. Pero después, hemos estado en Matalascañas. Y por una cosa, o por otra, vamos a llorar. Salí un día a correr mal. Así que, así que toca empezar a retomar. ¿Y con quién empezamos? ¿O con quién va a ser? Con Miguel. Ahí vamos a recogerlo. Me ha dicho que después, al final, tiene una sorpresa para mí. Ya veremos con qué me sorprende. Venga, vamos a recogerlo y a ver cuánto aguantamos. Ahí viene el bicho. Ahí está el tío. Buenos días. Buenos días, familia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí venimos. Al trote. Nada más que sale a correr conmigo. Como ya no sale, no sale. Nada, pero, vamos, yo esperándote todo el verano, tío. Pues aquí estamos las dos vías a Gloria. A ver cuánto duramos. Oh, mala cosa. Pues como hemos vuelto de vacaciones, vamos a hacer las rutas que más me gustan. Miguel está hasta los cojones de ella, pero vamos a ir para allá, para la Torre del Oro. Y ya me ha dicho que luego, a la vuelta, al final, tengo una sorpresa. ¡Bienita! A ver qué me tiene preparado. ¡Vámonos! ¡Ya estamos aquí! ¡Que me gusta este paseo! Miguel lo tiene aborrecido, pero a mí me encanta. Lo que hay, Miguel. ¿Y quiere salir conmigo? ¿O me pide matrimonio? No, no te quiero tanto. Vamos a correr por el paseo. Ahí vamos, dirección a la Torre del Oro. Vamos a intentar darle una vuelta a la cacerera y bordemos. Ya está, ¿no, Miguel? Es que nos damos para más. A la vieja Gloria tienen que borde poquito a poco. Para después dar dos de pecho. ¡Vamos! ¡Bien! Bueno, aquí seguimos, ¿eh? De momento aguantamos. Camino del 4. Y ni tan mal, ¿eh? Que vamos 5.20 por ahí. Ahí, aguantando. A ver. A ver. Si llegamos al 8. A ver cuánto llevamos en el 8. La Zaragoza. Mígame. Mígame cómo recorta. Con la salida del sol. ¡Vamos! ¡La maravilla! Perfil que tengo, vamos, griego. Perfil griego. Que no puede con él. Bueno, por aquí vamos. No sé si es porque es agosto. Porque tampoco es que sea muy temprano. Son las 8.30. 9.30. Pero hay poquita gente. Camino del 5. Bueno, estamos ya en el 5. Como siempre va llorando. Y al final va tirando de mí. Y yo... Dios me libre. ¡Vámonos! Últimas informaciones. Seguimos vivos. Y luchando. Voy a voy a tropezar, pero seguimos vivos. Aquí. Por el paseo. Llegando al Puente Triana. Mira qué bonito. Tiene un ritmo. 5.30 por ahí. Cuidado, ¿eh? Estamos para Bati Marca. Y Corazones. Me dices para Jesús. Si te opones. Aunque tú de mí no te acuerdas los vídeos. Pero yo sí. Camino de la Torre del Oro. Al lado Victoria. Está aquí a aparcar. Está Cristóbal Colón aquí. Arreglando unos papeles. En el archivo de India. Llegando a la Torre del Oro, señores. Kilómetro 6,5. Estamos bien. Cansados, pero... De momento... Nos respetan las articulaciones. Qué paladar que tenemos. Ya es un triunfo. Váyatele ahí. Pues este sí está para arriba. Vámonos. No me vaya a tirar por los lados que hay. No me vayas a tirar por los lados que hay. No me vayas a tirar por los lados que hay. No me vayas a tirar por los lados que hay. Por el Carribis, sí, coño. ¿Qué no lo hemos dado a dos ruedas? Hemos fatal a caber. Voy a enseñar la Plaza de la Inmaculada. La Muralla de la Alcaza. Y la Inmaculada. Ahí está. Aquí en diciembre, en el Día de la Inmaculada, salen las tunas de las universidades. Canto real, según se ponen aquí. Siete, casi medio. Piedra y larga. Vamos a acercar la puerta, a ver si se ve algo. Pero no, 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 no. No, 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 no. Siga de la delantera, por dentro de ellos. Es un espectáculo. Bueno, familia, antes que tomamos la puerta, ahí ya terminando la mañanita, ya nos quedan unos tres kilometrillos por ahí. Estoy deseando ver las sorpresas, me tienen preparados a Beniguié. Va a secionar. Canela fina, canela fina. vamos camino del 7 y medio corriendo por la avenida de la Constitución camino al ayuntamiento a la meda de Hércules llevamos un rato corriendo a 5 que nos ha ido la cabeza estamos ya los bopas geriátricos o las ganas de coger la tosta como todo es buena la meta sus dos columnas al principio y las dos columnas al final pero las dos columnas somos nosotros exactamente estamos más tiesos que una columna bueno, ahí vamos transitamos por la calle Gatrava en dirección barqueta vamos encaramos los últimos metritos nos quedará un kilómetro por ahí ¿no Miguel? sí, me noto muy bien no estamos tan malotes como pensábamos aunque tenemos que salir más bien muchísimo más las carreras están ahí a la vuelta que ya octubre está ahí que como sabéis tenemos los dos la tur de Tania la de 21 kilómetros y en noviembre la veo vía kilómetro 10 creo que van a salir los 11 ahora os contamos en el final y a ver la sorpresa bueno, pues ahí los lleváis a los cuatro máquinas que me han dicho que quito la cámara cuando vamos a salir pues mira por lo menos los cagos de espalda esto sale mañana claro, esto es mejor que el canal sur tú buscas JJ running venga bueno aquí vamos a desayunar han salido 11 kilómetros a 5.30 de ritmo está bien no está muy malote para llevar casi dos semanas parado se supone que ahora aquí me va a dar la sorpresa vamos a ver qué sorpresa me da ahora os la enseño el que ya está ahí sentado como un marqués mira está como un marqués está sentado descansando está portado el tío ha seguido el ritmo de abuelo lo ha seguido ya ha llegado la sorpresa yo no me lo esperaba mira Sasha mira que contento está por fin la hemos conocido ya está aquí familia voy a despedir aquí el vídeo que estamos terminando de desayunar ya sabéis suscribirse ahí abajo le dais al like le dais like a lo que queráis me comentáis os vemos mira mira cómo es Sasha vamos al lío vamos al lío i i i ¡Suscríbete!